TACSI No, me estás confundiendo Soy sacerdote Dale ¿Es en serio? Dale Dale ¿Estás haciendo papel? Bueno, me voy a juzgar De hecho, me voy a juzgar De amor, un peluco Cuatro años escribiste a fuera Cuatro años sin venir Y volvés ahora solo porque tenés plata, ¿no? Yo quiero usar la parte que me corresponde Para lo que considero importante Y eso vendría a ser... Que ni venís Hace cuatro años Y volvés solamente porque querés plata, ¿no? Sí, quiero usar la plata Para lo que considero importante Y eso vendría a ser regalársela a los pobres Yo te digo algo a vos Que te cambiás el auto cada seis meses O que te vas de vacaciones al lugar más caro de Miami No tendrías por qué decirme nada No tenés derecho A ver, déjame pensar una cosa Detrás de este acto reivindicatorio Que estás teniendo Seguramente hay otra cosa, ¿no? Después me jodés porque no hay plata en la empresa Me la paso haciendo arreglo de esa puerta Sí, yo te cuestiono a vos Que te cambies el auto importado cada seis meses O que te vayas de vacaciones al hotel más caro de Miami No tendrías por qué no tener ni... Sí, sí Yo jamás te cuestioné que vos te cambies el auto importado Cada seis meses O que te vayas al lugar más caro de Miami No tenés por qué No tenés ni derecho a cuestionarme nada A ver, déjame Déjame una cosa Vos, detrás de este acto reivindicatorio Que estás teniendo Hay algo más, ¿no? Sí, intuís muy bien Viste que eso sí Quiero presidir la fundación Y le quiero devolver el subsidio a las moscas Sí, sí Yo no te cuestioné nunca Que te cambies el auto importado cada seis meses O que te vayas de vacaciones al mejor hotel de Miami Y no tenés por qué No tenés derecho a cuestionarme nada A ver, déjame pensar una cosa Detrás de este acto reivindicatorio que estás teniendo Hay algo más, ¿no? Intuís muy bien Quiero presidir la fundación Y le quiero devolver Quiero llorar Quiero ponerme a llorar Parada Sí Sí, yo te cuestiono a vos Que te vayas de vacaciones al mejor hotel de Miami O que te cambies el auto importado cada seis meses No tenés por qué No tenés ni derecho a cuestionarme nada Igual A ver, a ver, pará, pará Yo intuyo que... Que... No, no, no Espérame, yo sé lo que te digo Esperando 74 capítulos La relación estamos muy contentos Se quedan muy buenas Grandes pliegues, grandes pliegues de producción Y nosotros, nuestros personajes, le pusimos todo Gran beso Y supongo que la gente lo va a disfrutar Porque lo esperaron más que los personajes Beso Y después sí, llévame la acá Ok, vamos a ver ahora A los 11 años Con un compañero... ¿A qué edad? 11 Pensé que había sido pendejo Cuando me besé por primera vez No, me besé más chiquitita Cositas, piquitos Beso No, no, beso, beso Estamos hablando de beso de verdad Chape Chape, a los 11 Un chico que me gustaba mucho Era mi compañero de trabajo en ese momento Esto ya lo he contado, él lo sabe De hecho nos rimos mucho de eso Y ahora es mi amigo Y no me puedo ni... Ni pensar que... Nada No, nada Sopla A ver, espera Que mal es que tiene una basurita en el ojo Y bueno En realidad mi primer beso en tele primero que en la vida Pero no era un beso... Ah, ya sé quién es Yo sí, a los 13 13 años ¿Qué se tenía? Sí, se escuchaba un muchacho que cantaba rap Que se llamaba Yacimel Y fui a bailar y ahí me di un beso con una chica que conocí Y chapé durante tres horas sin pararme Chapé y me gustó tanto que no podía parar de chapar Así fue Acción ¿Qué? 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 Ahora todo igual Se lo vi la voz Síganos en todo Pero sobre todo este video que es el importante El del beso Un beso Un beso Un beso Esperanza Esperanza Pará Pará, Esperanza Esperanza, por favor, te pido ¿Qué? 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 Para saber que es amor Tendría que renunciar A tu fe A tu fe Por ganar tu libertad Para saber que es amor Será mejor empezar A abrirte mi corazón Y dejarte ir a 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 Perdón. Dije que en la altura es la tinta. Acción. Ay, no diga eso. Voy a estornudar, ¿eh? En el medio de la escena lo sé. Le puedo decir salud y seguimos. Salud. Salud. Es más, te voy a contar algo que está bueno. Dentro de poco van a tener su casa nueva. Vos, tu mamá y tu hermano para que estén tranquilos. Es mi cuñada que está mal porque se perió con mi hermano. La estaba consolando. ¿Vos viste cómo vino? Vamos a probar. ¿Qué decís, Lola? Sí, todo. Es mi cuñada que se peleó con mi hermano. La estaba consolando. ¿Vos viste cómo vino? Bueno, pero te lo robaron. ¿Qué decís, Lola? Sí, nos sacaron todo. Vale, dale. Perdón, perdón. Es mi cuñada que se peleó con mi hermano. La estaba consolando. ¿Vos la viste? No me robaron. ¿Qué decís, Lola? Eso que nos saquearon todos, absolutamente todos los materiales, los colchones, los ladrillos y todo. ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento recién? Se dan cuenta, ¿no? Que si yo estaba ahí, esto no pasaba. ¿Queda claro? Vamos. ¿A dónde? Pare. Vamos. Pero, pa... Yo cuando usted despilotí... ¿Pilotí? ¿Pero qué era batín? Perdón. ¿De dónde era batín? Paula, por favor. No me pueden hacer esto. No es una cárcel. Por favor. Déjese de renegar, padre. Pero tengo derecho a irme. Si no se queda tranquilo, voy a llamar a la... A la... ¡Va! 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 La vamos a encontrar. En el que ojo no estaba. A lo mejor, no sé, estaba en el pool con esos chicos que siempre se juntan. ¿Y dónde es? ¿Trobemos? ¿Totalmente? 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 Ay, ay, podé. Podé, podé, podé. Mide, mide, mide. Perdón. Mide, está andando. De la luz unido, de tu vida y de tu voluntad. Bueno, estamos en Casa del Señor grabando una fantasía que tiene esperanza sobre un posible casamiento entre el Padre Tomás y la Esperanza. ¿Por qué no estoy de monja y estoy de novia? Es la pregunta. Resulta que Esperanza, que es muy fantasiosa, sueña con cómo sería casarse con Tomás, no con el Padre Tomás, con Tomás, si él no fuera cura. En este capítulo nos vienen a visitar unos novios que quieren usar nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestra capilla, para casarse. Los va a casar el Padre Tomás y resulta que esa novia no está segura. Y Esperanza el tema le pega, pero grosso. Y en todo eso que está pensando, imagina este gran sueño que es estar casándose con Tomás. Y bueno, algún día puede llegar a ser la verdad. Por ahora es solo un sueño. Estás tapada ahí. Eso, ahí. Ahí. ¿Vos estás todo el tiempo hasta el piso? No se refieren hacia adelante. O sea, miren el patrón que está ahí, que ahí está muy bien ahí. ¡Ajá, Jesús! ¡Ajá, Jesús! ¡Ajá, Jesús! ¡Ajá, Jesús! ¡Ajá, Jesús! Y en la vida real no es algo que sea como prioridad, para nada. No soy muy Susanita con el tema casamiento. Si un día tenemos ganas de casarnos con mi novio, sucederá. Pero no es algo que lo tengo planeado para nada. De hecho, esto es muy incómodo, chicas, disculpenme, me lo ando pisando. Soy un gaucho, estoy así, no oliga. En caso de casarme no usaría jamás un vestido así. Esto queda de archivo. Si me llegan a ver con un vestido así, me lo paso. Amén. 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 Coro. Acción Me quedé un poco trabada Acción Perdón Silencio Acción Ya, ahora va Grabando Ya está Ya está Perdón, no ríenme Tranquita Con lo que soñas No sea cosa que se cumple Nos demos cuenta Que estaba mal ¿Está bien? Perfecto Terminando ¡Venemos, loco! Dale, mudo, dale, mudo, dale ¡Dale, acelerá, metele, loco! ¡Dale, dale! ¿Por qué está listo del convento, gana? ¿Por qué está listo del convento, gana? ¡Case que, loco! ¡Case que! ¡Y eso! Por allá Ahí doblo, ¿lo ves? Sí, 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 lo ves Llamar a la 11 Decirle qué pasa Está como loco Está como loco Ahí va, ahí va Yo veo un morro que está durando Vamos grabando Silencio En 10, 12 8 Lo perdí No, no, no Sí, lo perdí No, no, no No, no, no Allá, esos dos colectivos que están allá Adelante, se pusieron Acelerá, acelerá, Jorge Dale, dale Cagando todo Dale, pa' rápido Jorge, pa' rápido No, no, no Los perdí No, no, no Jorge, están atrás de los bondi aquellos ¿Lo ves? No, no, no Lo perdí ¿Dónde están? No, no Atrás, atrás Mirá, allá ¿Lo ves? Ahí están Sí, sí, los veo Los veo Fijo los planos Que yo los puedo hacer mientras ¿Cómo es el futuro? No No, Diego, no te sale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, Diego A ver, está pasando todo el mismo Mira, pa' Qué situación Nunca hice que lo más Sí Grabando ahí Adiós Por allá Dolor Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Necesito que me vengas a buscar Desaltando, silencio H Hola amigos Estamos aquí en pleno rodaje del videoclip de la canción Necesito Videoclip de Esperanza Mía Hace no mucho estamos grabando Es nuestro primer clip Así que estamos muy emocionados Va a quedar súper lindo Río Hace mucho calor Y este es el glamour Para saber si es amor Será mejor empezar Abrirte mi corazón Y dejar Para saber si es amor Será mejor empezar Abriendo mi corazón Y dejar Tendrá Corta amor Terminamos el clip ¡Vamos! ¡Muy equipo! ¡Vamos! Este fue el primer clip de Esperanza Mía ¿Qué la disfrutaste? Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber Si tu amor es verdad Si me mires a los ojos lo dirás Necesito la respuesta Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre Siempre o algún día morirá Para saber si es amor Tendría que renunciar A tu fe A Dios Por ganar tu libertad Para saber si es amor Será mejor Por empezar Por empezar A abrirte mi corazón Y dejarte entrar Y ya�塞 Oh 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 Ah Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre O algún día morirá Para saber si es amor Tendría que renunciar a tu fe A Dios por ganar tu libertad Para saber si es amor Será mejor empezar A abrirte mi corazón Y dejarte entrar El tema es así Los programas ya están impresos Los empresarios importantes ya están convocados Yo pierdo más suspendiendo de lo que puedo llegar a ganar Con la gana Feria de Fischer ¿Eh? Esta Feria de Fischer Esta Feria de Fischer Si yo no sé si con todo esto de Lola Yo voy a poder hacer algo No, no te preocupes Para la noche va a haber estado Otra vez Para la noche esto va a estar solucionado Esto va a haber estado Lo que hace ir al colegio Lo que hace Niños actores Niños actores Mírame, mírame, mírame No Sí Claro, ya está Listo Perdón Ya Sí, yo no sé si con Pará No, voy a estar actuando así Perdón Verda Escuchame, solo quería saber Dónde estás Necesito que echaremos cosas de mi voz Yo no estoy haciendo reconocimiento de campo ¿Reconocimiento? Te dije que no ¿Eh? ¿No se entendió? ¿Qué? 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 A ver, vamos a ver A ver, a ver A ver, esto Ahí anda perfecto Este también Cierra todo Tiene presión Está todo perfecto A ver, a ver ¡No! ¿Qué pasa? Tengo miedo ¿Miedo de qué? Brazos pilotear Este también Este también Cierra bien Cierra bien Tiene presión Eso no es el problema No, no ¿Qué te pasa? Tengo miedo ¿Miedo de qué? ¡Que pronto el baño! No, no, no Basta, basta Basta Don't let them Don't let them Don't let them ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Besos, amor Chao Chao ¿Dónde vas mi hermano? ¿Por qué no se agarró? ¿Dónde vas? La lengua bola Está en la luz de Cristo Besos, amor Chao ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no puede ser Perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no puede ser No, no puede ser Perdón ¿Dónde está? ¿No te parece raro que lo mira a ti? A ti A ti A ti Esa copa está sucia Yo sé lo que te digo Esta monja estaba totalmente borracha Te juro que perdí la cuenta de la cantidad de copas de champán que se tomó Cálmate Relajate ¿Qué? Exagerando 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 Nuevo Acción Yo sé lo que te digo Esa monja estaba totalmente borracha Te juro que perdí la cuenta de la cantidad de copas de champán que se tomó Inglízate No es así Estás exagerando Calmate Por favor, Vic cuando corrió Ay, me estoy borrachando Sí, estás exagerando Sí Sí, estoy matando Perdón Una cagadura Esa es la cagadura Y que falta hace un poco de lluvia, ¿no? Está seca, Genoveva. Y no hay nada peor en esta vida que quedarse así. Seca y sola. Bien. 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 No, me muero, me muero. Me lleva, me la llevaba, ¿viste? No te quedaba, ¿eh? Acción. ¿Te levantaste? Sí. Perdón, perdón. Pero, para atrás, lo que ha pasado, lo que ha pasado. Eso está filmado. No, no, no. No, no, no. Relajad. Dale, dale. Acción. Nuevo. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Aparte que ya no se ha cogido de acá. Yo voy a sacar la guitarra y yo... Acción. Por favor, esperanza, dale, reaccioná. Y la hermana Clara, ¿cómo está? Bueno, en el caso de ella, el pronóstico es reservado todavía. Bueno, en el caso de ella, el pronóstico es reservado. El pronóstico es reservado. No, no, no. Te puedo mirar, creo morir. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. Bueno, mira, hace un poco. Mirá, miráme acá. Ah, no, la oreja. Sí, yo. No puedo usar algunos recuerdos. No, 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 la oreja. Adiós, Ariadna. Adiós. 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 No pensé que estaba confesión. ¿Qué habló cuando yo me fui? No, no lo puedo hablar. ¿Te vas a decir que el secreto de confesión ahora me va a salir con esa? Ay, me vas a decir que es un... Me hablás así como si fuera un verso, que el secreto de confesión es un verso. ¿Es un verso para vos? Bueno, no sé. Es algo muy serio el secreto de confesión. Ah, bueno. Cinco minutos me voy y ya estás queriendo evangelizar a mi nueva empleada. ¿Qué querés llevarla de nuevo para tu rebaño? Bueno, venía a hablar con vos de la fundación, pero ¿sabés qué? No importa. No, 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 no. Bueno, yo quiero hablar con vos una cosita. Eh, Julia, ¿nos le dejas? Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. ¿Qué? Perdón, perdón, ¿puedo decirle ahí? ¿Qué? Ni en la vida real, mejor ni perder tiempo, ¿no? Gato, romamos el día. ¿Vale? ¿Por qué? Mi primer beso. ¿El primero? Ay, fue súper bonito. Bueno, ahora yo te cuento. En el segundo. Uno. Sí. Esta es una receta ancestral de las hermanas del convento Santa Rosa. ¿Y qué hacemos con el olor a cacoda que tiene esto? No digas eso. Vamos. Mira, vos estás diciendo algo y mostrando cosas que no tenés que mostrar. No, 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 no. Bueno, si me disculpan, me voy a hablar con el... ¿Estás pa' flaca vos? Hola, hola, hola. Seguro, hola, hola. Seguro, hola. Seguro, hola, hola. Seguro, hola. Ay, no. El medio de bobo. Estúpido. Tan pasa que estamos discutiendo porque este bobo piensa que porque su abuelo tiene muchísima guita puede ser el protagonista de la... No, no, no es así, qué cabezota la tuya, ¿verdad? Es por un tema de actuaciones. Claro, es por un tema, no, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que me parece que es por un tema del protagonismo, ¿no? Yendo del protagonismo... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yendo del protagonismo... Yendo del protagonismo... ¡Jajaja! Ahí está. Bueno, ahí, a ver dónde está. Sí, sí, tenemos las imágenes de la cámara de la calle. No se ve muy claro, pero vemos a un hombre de espalda que la está metiendo a Esperanza en el auto, se me está llevando. Pero es en el mismo lugar donde encontramos el celular. Pero no se ve muy claro, pero sirven las imágenes, se puede deducir algo. Perdón, 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 la patente del auto, ¿sabes? La patente la tenemos, la patente la tenemos bien clara. Es de una empresa de alquiler de autos que utilizan rastreadores. Eso está muy bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. ¡Jajaja! Lo que se ve es un tipo de espalda que la está metiendo a Esperanza dentro de un auto, pero es en el mismo lugar donde encontramos el celular. ¿La secuestraron? Por favor, te lo pido. ¿Cómo es el nombre de la empresa? Starcar. ¿Eh? Starcar. ¿Me estás cargando? De Starcar nosotros alquilamos. Tenemos las imágenes de la calle, la cámara de la calle. A ver, ¿no? Igual yo te pido, este es un plano compartido y yo por Sagay necesito estar en plano. Bueno, no sé. Es de una empresa de alquiler de autos que utilizan rastreadores. ¿Cómo se llama la compañía? Starcar. ¿Cómo? Estrella Remis. Ah, 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 ah. ¿Dónde? Axel. Vamos. Sí, sí, sí. Axel. No, pará, yo, no puede ser la casualidad. Es increíble. Nosotros alquilábamos vehículos a Starcar. No. Te lo juro. No, pará, no puedo creer la casualidad. Nosotros le alquilábamos vehículos a esa compañía. Ah, ah, ah. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está analizando, no? ¿Se da cuenta? No, no. Retame, ahí que se enoje, boludo. No, 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 no. Culia, ahí está. Culia. Culia doy. Culia doy. Culia doy. Padre. Cosa. Siga, padre. Siga. Morro. Pensé que lo iba a encontrar en casa. La verdad que no sé dónde pretende. Tranquilo, que lo vamos a encontrar. Sí, sí, seguro. La botella, puta. Por favor, yo sé que fuiste vos. ¿Yo? Sí. Fuiste vos. A mí no me engañás, que no me va. Ese bolso es del señor Gato. Yo sé qué tratos tenés con él, pero lo encubriste vos. Tengo miedo que padre Fortunato ve las cosas que haces. Ah, pero no. No, 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 no. Pero ahí de ahí lado. Es que, sí, 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 históricamente los quinto años son indisciplinados, problemáticos, ¿no? Sí, sí, ya sé, pero nosotros vamos a ganar. Digo, vamos a entrar en el, en el, en el, en el, en el, en el. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Por favor, señora, ayúdame. Sí, 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 históricamente los quinto años son disipi... Ay, perdón. No, no, ya está, viene, viene. El arranque. Por favor, señor. Señor, por favor, no. El suerte es que vivimos una hora antes porque no sé, no sale bárbaro. Pero bueno. Vamos, por favor. A ver, vamos, una hora. Ay, no quiero que me pase esto, bueno. No la vas a reír. Bueno. Va. Abro yo, señora mía. No, ya está, llegaste tarde. Diez segundos para el timbre y ya está, estoy más cerca yo. Anda, 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 no, 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 te dije que no. Máximo, por favor. El cuerpo de Cristo. Déjame, no puedo más. Llevame un baño. No, no se puede ahora, Diana, no se puede ir al baño, te la tenés que aguantar. ¿Qué? Es como lo dije, que me tapa el chorro. ¿Qué pasa? Que me miro. Acá no me salgo, no. Un poco. Cortá con eso. Quiero que salgas al escenario y pienses que sos Celine Dion. ¿Eh? Celine Dion. ¿Eh? ¿Salí? Bueno, vos me... No me llame un baño. No me puedo ir al baño. No puedo entrar al escenario así. No, no, no podés. Es que es como un día que me sale el chorro, no lo puedo aguantar. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa con el chorro? Me, 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 me meo. ¿Estás nerviosa, Diana? Sí. Quiero que seas del escenario y que creas que sos Celine Dion, vieja. Rompela, vos podés. Bueno, vos porque cantás divino. Vos también cantás divino. Y vos, haces lo que podés, Nieves, llévatela a Dele. Llévatela a Dele. No, pelota. Lola no aparece por ninguna parte. ¿Le preguntaste al portero, al de seguridad, si la vio? Sí, hoy a la mañana. Bueno, ¿qué le puede importar, no? Al portero, a la gente de seguridad, lo que aja o deje de hacer. Que aja o deje de hacer. ¡Aja, ahora, arsa! ¡Ala vos! ¡Ala vos! ¡Ala vos! ¡Ala vos! Mire, padre, yo sé que normalmente llevo tataba, eh, tataba, eh, tataba, eh, tataba, eh, ¿qué pasa? Tatuada. Eh, arranca. Están midiendo los metros. Eh, a ver, venga. ¡Ale, ale, 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 ale. Vamos, díamelo a vos, dale. Pero por siempre, siempre brilla el sol y siempre brillará y la esperanza mía nunca morirá. Y la esperanza mía nunca morirá. ¡No, no, 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 no! ¡Claro, perdóname, no quise acomodarte! Yo soy de la conferencia de mi nombre. ¡Corte! 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 ¡Inuncio! Pero más despacio, pero anda, está lo despacio que venga ahí. Ahí, perfecto. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está bueno esto que mide para atrás y para adelante. Está aprobada. ¡Ay! 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 ¿Qué tal? Bueno. Cuando quieras, ¿eh? No, olvídate. Está todo bien, ¿eh? ¡Papá! ¡En serio! ¡Le va, le va, le va! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Le va, le va, le va, le va! ¡Apaburé! ¡Apaburé! A mí el champán caro me mata. ¿Qué? Yo te trabajo el ferner. Yo te trabajo la birra como loco. O sea, puede... ¡No, no, no! Pero a mí ella... ¡Me mata! ¿Qué? Ay, por favor. Chico, comido. Perdón, diré. No lo aguante. Me encima me clavé el vidrio en la nariz. Me va para los idiomas, esto. Voy a hacer lo que sea con tal de que no nos separéis. Sí, hasta un lloneado. Ay, no. Ay, no, no. Perdón. Voy a hacer lo que sea con tal de que no nos separéis. Bueno, 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 por favor. Buenas tardes. Tengo que cumplir para trabajar. Y aunque no lo demuestres, estoy asustada. Quiero decírtelo. Quiero gritártelo. Quiero gritártelo. Cuánto faltaba, un montón, ¿no? Ya no volván al cielo entre vos y yo. Ya sabía que la tenía que ir. Esta chiquita cada vez canta mejor. Es un ángel recién llegado del cielo. Tengo tu amor, no tengo a dónde ir. Tengo tu amor, no tengo a dónde ir. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, adóndame a soñar. Es hermosa, ¿eh? Soy poco objetivo, pero es la vainina del mundo. Soy la vainina del todo. La vainina de la mano. Tengo tu amor, no hay muros, no hay dolor. No, 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 no hay dolor, no. Porque eres tú mi salvación. Con tu amor por fin puedo seguir. Oh, puedo seguir. Solo en tus brazos me siento feliz. Tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, adóndame a soñar. Solo vi 80 veces. Siempre lo mismo así. Tengo esperanza, puedo seguir. Resiste el miedo, no, no. Solo en tus brazos me siento feliz. Tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza, tengo esperanza. Tengo esperanza, tengo esperanza. Tengo esperanza, tengo esperanza. Y tengo tu amor, tengo esperanza. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué haces? ¡Qué lindo, mi casa! ¿Qué hago acá? Básicamente yo vivo acá, ¿viste? Si vos no tenías una cena o algo que dijiste que te la tomabas Que de hoy pues no tengo ganas de estar en esa cena, estoy acá ¿Qué hacen ustedes acá en mi casa? ¿Y qué lombo qué es? ¡Tuco! ¡Tuco! ¿Estamos...? ¿Por qué te vas haciendo tuco en mi casa? Porque vos no ibas a estar, ¿por qué va a ser? Nada más, para un poco, no te la agarres con eso No, me la agarro con nada, lo voy a resolver muy fácilmente Te voy a contar hasta diez, digo, de diez para abajo Cuando digo cero no los quiero ver más acá ¿Qué? ¡Diez! ¿Qué? ¡Nueve! ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Nueve qué? ¡Action! ¡Ocho! ¡No! ¡Siete! ¡Pará! Bueno, nos vamos a... ¡Seis! Soy libre, porque tengo mi guita Soy libre y me voy... ¡No! 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 ¡Eh de ocho, ocho! ¡No! ¿Qué es esto? Fíjate ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Vamos a tener que lo buscar Y se puso toda la cosa Y se lo traigo así Una cervellita Dale Es verdad Me mando el contador Y me mando el contador Dale Dale ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Me lo traías así Así Dale Dale Ah, cherry Banana Ay, pegó mucho el sticker Entendé lo que estoy contando No había ningún sticker No había spin No había nada Una agenda de un señor Ah, bueno Una agenda pero con mucha información Pero no leíste todo ¿Chusmeaste? No, no ¿Cómo lo que ha dado? Todo, todo, todo ¿Leíste todo? Todo Ay, no ¿Qué dice? ¿Qué decía? Bueno, hablaba Hablaba de 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 Hay una frase que Mirá Me acuerdo y Bueno, me emociono Pero no voy a llorar Pero hay que 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 llorar Perdón No puedo Es chisme el programa Me quiero girar un poco Yo no puedo Bueno Bien Sí, no, pero te juro Que dejé currículum En todos lados Te lo confieso Dejé Bueno, en un circo ¿Por qué? Vamos de nuevo ¿Qué pasa? Voy a abrir el pan Perdón No, ya está Tú No, ya está Añade Señor Señor Bendice el pan Que tenemos sobre la mesa A quienes lo hicieron Y a quienes no lo tendrán Amén Vamos a ver Sí Sí Mmm 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 ¡Gracias! ¿Fácil fue? No, no fue tan fácil, pero el juez es muy católico. ¿Y qué tiene que ver? Parece que leyó en el legajo de Domingo al sábado. Abona porque el juez es rindísimo. Es muy bueno. ¿Tan fácil fue? No, está bien, gracias. No fue tan fácil, pero el juez es muy católico. ¿Y qué tiene que ver? Parece que leyó en el legajo de Domingo a tu carta de recomendación. Se recuperó. Se recuperó. Se recuperó. Se recuperó. Esto en vuelta. Aquí está. Marque. Para marcarlo. Marco. Digo Marque y después voy a... Marque. Uf, hermoso. Te amo. Yo te amo más. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo para toda la vida. Entre las dos. Para toda la vida. No besaré. Sin verte te soñaba. Yo sé que este amor brillará. Que todo el dolor llenará. Júrame que no es pecado sentir ese amor. Que rompe con las reglas. Que vale más que mil regalas. No es pecado es lo que siente mi corazón. No. 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 Gracias por ver el video.